saludos amigos aquí estamos en otro vídeo tutorial sobre eficaz aquí en esta parte voy a terminar con la explicación relativa a este diseño que como les decía un vídeo anterior el enlace está por acá este es un diseño de torneo mundial porque es parte de lo que apareció en la final de este campeonato que organiza TutorTobi y bueno ya hicimos prácticamente todo lo que tiene que ver con él con el diseño de hecho lo terminamos pero me pareció conveniente compartir cómo encontré una distancia y como dice esta cavidad vamos a ver eso pero aquí están los detalles sobre la sobre eficaz versión 022 de desarrollo en este momento y la revisión y otra otra información entonces vamos a ver parte de lo que quiero compartirles es lo siguiente esta distancia toda esta distancia que está que están en esta en esta vista se puede encontrar con esta parte y esta parte esto nos va a servir para restringir completamente aunque esta distancia desde aquí hasta aquí hay que obtenerla a partir de acá pero mi estrategia fue colocar el máximo de información de los valores numéricos en esto y a partir de aquí crear esta parte entonces bueno para poder encontrar esto hace falta utilizar esta información y entonces que fue lo que hice bueno en lugar de utilizar de crear esto si yo creaba esto y después esto lo hacía dependiente de esto no podía hacer esto otra vez dependiente de esto porque iba a haber una dependencia cíclica entonces vamos a ver qué hice entonces me vine para acá para él el croquis que llamé master x y y aquí a partir de toda la información está completamente restringido hice el diseño el croquis hasta acá esta parte de arriba todavía no ok como como fue que hice esta parte bueno para ello me ayudé con esta vista y fíjense que estoy en la vista en la master x y y voy a utilizar sobre esta misma master x y esta información este arco tiene un radio conocido y además de eso el punto donde está él él se hace tangente este arco con esto también se conoce por lo que el centro está completamente definido lo que no está definido es el lugar donde llega el extremo este entonces que vamos a hacer acá fíjense aquí ahí esta parte de acá el lugar donde está esto también se conoce se puede calcular a partir de las medidas que están por allí entonces por aquí en la misma vertical está esto está y el secreto de esto está en este segmento que está acá que forma un ángulo de 20 grados con este de acá está bien eso es parte y ahora ya con eso y es y sabiendo que este punto fíjense que en la vertical nos la da esto sí y este esta distancia desde aquí hasta acá nos la da esta no la tenemos acá está bien pero además la separación entre este punto y este punto también nos la da por acá aquí desde acá hasta acá es 10 por supuesto hasta la mitad ahora voy a trazar un segmento de recta como les digo formando un ángulo de 20 grados con esta vertical y ahora este arco de acá tiene que estar sobre no sobre este arco tiene que ser tangente a este otro arco pero también tangente a este segmento de recta y con eso él el croquis queda completamente restringido y a partir de aquí podemos calcular si esto lo tenemos que hacer con esta parte de restricciones de referencia y fíjense cuánto vale el arco el radio del arco este de acá que con la exigencia como les digo debe ser tangente a este y tangente y aquí ya tenemos la distancia que es la distancia desde aquí hasta acá bueno es justamente el radio aquí tracé un un segmento de recta para encontrar este punto y trasladarlo para acá fíjense este punto de acá lo subo y obtengo este punto de aquí ya va a estar en la misma vertical bueno y a partir de aquí y de acá se obtiene toda la longitud de este segmento esto de esta parte no esto es la lo que les quería comentar respecto a esta dimensión que no se da directamente bueno aparte de esto hay otro par de detalles yo les comentaba en el vídeo anterior de este este segmento que va de acá hasta acá porque salía eso y como hice yo les iba yo les dije les prometí vamos a decir así que les iba a explicar cómo hacer lo que llamé cavidad esta parte acá como ya como es esta cabida de acá y para ello hace falta esto acá y finalmente lo que también me va a hacer falta es no me va a hacer falta sino que voy a agregar una modificación a este diseño y es lo que respectaba lo que respectaba bueno suena feo pero está bien dicho respectado aquí otra otro detalle que quería compartir en lo relacionado con la forma en que hice la reflexión de la parte final entonces vamos a hacer una cosa vamos para esta parte de acá y explicar cómo fue que hice la cavidad bueno aquí está esto a este digamos etapa del diseño lo que nos faltaría es crear la cavidad pero esta cavidad tiene que cumplir con un par de de condiciones fíjense si yo coloco aquí esta parte fíjense aquí está la pieza entonces aquí tenemos la vista de lo que llamé interno en la en el plano xz y para hacer esta cavidad vamos a mostrarla acá esta cavidad de acá hace falta que bueno no hace falta así lo hice crear un barrido que no solamente tenga esta trayectoria por acá sí sino que además baje entonces la forma que en que hice esto fue con una curva 3d vamos a ver vamos a ver esto aquí además de esto vamos a usar esta parte y fíjense acá como les decía esto tiene el barrido tiene que ir la trayectoria que va a ser el barrido de la sección que ya vamos a ver tiene que ir desde acá hasta acá en esta posición bajando pero además tiene que hacer este recorrido de acá entonces la sección que le diseñé fue esto y fíjense que pudiéramos pensar que esta parte de acá vamos a verlo acá aquí y aquí si esta parte de acá estuviera hecha por ejemplo hay un material se llama poliestireno aquí lo llamamos anime si esto estuviera así hecho de poliestireno bueno y esta vamos a ver acá ahora aquí y esta cabida y esta sección fuera como una plaquita caliente entonces si yo paso esta plaquita caliente manteniendo la orientación y siguiendo este camino voy a tener una cavidad pero además de seguir este camino mientras se mueve también tienes que hacer este arco entonces la forma es hacer las dos cosas moviéndose para acá en el plano x y en combinación con esta parte de acá cómo se hace esto bueno bueno se selecciona los dos caminos fíjense yo voy a seleccionar se selecciona por una parte esto 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 y esto sí bueno esta parte de acá allí y por otra parte se selecciona esto y nos vamos entonces a curvas y aquí en curvas lo que se hace es se selecciona vamos a ver acá esta parte vamos vamos a verla aquí y aquí vamos a apuntar estos croquis y este incluso entonces que se hace acá para hacer el camino que nos interesa nos colocamos primero por ejemplo en el plano xz visto visto en el plan visto el plano xy y seleccionamos vamos seleccionamos esta parte acá ahí está y luego nos venimos a esta parte y control y seleccionamos seleccionamos esto ya tenemos las dos vistas seleccionados una vez hecho esto le damos acá en curva mezclada y obtenemos esta curva que va a cumplir con la con los dos requisitos uno que esté que visto desde aquí desde este punto de vista tenga esta parte vamos a verlo allá aquí sería esto si está la curva negra es la curva 3d y por otra parte visto desde arriba también va a ser esta parte de acá bueno la combinación de esos dos me da una curva en 3d vamos a ver si aquí se logra bueno a lo mejor se ve mejor si colocamos esto acá tampoco se ve bien allí pero bueno esta curva esta curva que tenemos aquí es una curva 3d entonces podemos colocar esta parte y esta parte y aquí podemos darnos cuenta que cumple con esta parte que mantiene desde este punto de vista esta forma y desde desde este punto de vista mantiene otra forma pero fíjense que es una curva 3d dimensional bueno eso ahora viene la parte de la sección porque la sección tiene que ser como es aquí aquí se explica este saliente fíjense vamos a ver la sección la sección que hice ha sido un rectángulo y ese rectángulo va desde acá hasta acá pero porque se tiene que extender un poco porque si el rectángulo tuviera una base que fuera desde aquí hasta acá cuando se moviera para allá iba a haber una parte que no iba a estar cubierto y por eso tengo que agregarle la distancia y por eso tengo que agregarle la distancia que hay desde este punto verticalmente aquí hasta acá y esto justamente es el radio de este de este arco entonces este segmento de acá tiene ese segmento y tiene ese esa longitud y bueno y que más cuando hagamos la la el barrio auditivo en par design vamos vamos para acá con esto que está acá no el barrio auditivo el barrio sustrativo con par design acá vamos a verlo aquí esta parte de aquí y esa cavidad entonces no va a salir esta parte voy a hacer una cosa vamos a ver qué pasa aquí cuando le doy doble clic ahí bueno con doble clic acá y ahora aquí vemos fíjense que esto es lo que le estoy quitando está bien y lo que les decía la vez pasada era que una vez que le quitara esta parte tenía que hacer un substrate binder para poder reflejarlo pero no hace falta en este momento esto me lo comentó un amigo del del grupo de telegram que habían incorporado una característica nueva pero aquí vamos a ver cómo está esto aquí el detalle es colocar esto la orientación fija esto significa que la sección se va a mover y y siempre va a estar orientada qué más hay por acá va aquí con esto pero una vez creada la cavidad ya tenemos la pieza la seleccionamos y cuando vamos a hacer la reflexión fíjense lo que va a pasar acá aquí con esta parte que le agregaron no hace mucho entonces solamente tenemos que agregar esta parte de acá le damos aquí le transforma el cuerpo y con eso le decimos según qué plano queremos la reflexión y obtenemos el cuerpo que queremos eso es y ahí tenemos entonces nuestro diseño bueno eso era lo que quería compartir para finiquitar los detalles digamos sobre los detalles si esto les ha gustado ya saben los invito a que le den like a que compartan a que le den a la campanita y a que comenten un saludo y nos vemos en un próximo video hasta luego vamos a ver